¿Qué es un vector? Un vector indica una dirección. Hasta el año pasado diste vectores en dos ejes y en este año se dan en tres ejes. El único que cambia es que tienen tres números en vez de dos, pero el resto de las operaciones son iguales. Entonces yo que sé, el vector... Mira, no contábamos contigo. Este no viene ya. Sí, sí. Terminando de limpiar la plata. Me he puesto... Me he puesto leado. No me lo deshace acá. El vector 3, 4, 2 sería este. ¿Vale? Entonces lo primero, si en dos dimensiones... Suma vectores así, en tres dimensiones, lo mismo. Pone una continuación del otro y... Si multiplicamos un vector por un número es multiplicada la componente por el número. Lo primero que se hace y más importante es... Expresar un vector como combinación lineal de otros dos. ¿Vale? Por ejemplo... Por ejemplo... En dos dimensiones... Este vector... 3, 2... 3, 2 es combinación lineal de... 1, 0... 1, 0... Y de 0, 1. ¿Vale? 3, 2 es combinación lineal de 1, 0 y 0, 1. Combinación lineal es que puedo poner dos números aquí. 1, 0 es este vector. Y 0, 1 es este vector. Entonces si pongo este tres veces seguida y este dos veces aquí, consigo este. ¿Vale? Pero eso es la base canónica que es esta. Demasiado fácil. Primer tipo de ejercicio que te vamos a poner. Expresa tal vector como combinación lineal de tal y tal. Entonces yo tengo un vector U que es... 2, menos 1, 0. Y un vector V que es... 1, 0, menos 3. Ya digo, expresa el vector W que es... Este como combinación lineal de estos dos. Puede que sea, puede que no. Puede no tener solución. Pero este yo lo he preparado para que tenga. ¿Vale? Entonces lo que yo tengo que encontrar es dos números. A y B, tal es que... Primero lo voy a poner así. Que W sea... A por un vector más B por el otro vector. Vale. ¿Esa es la función que me ha dicho? Expresa... Esto es medio punto a un punto. W como combinación lineal de U y V. ¿Vale? Esto es lo que te ha dicho. Entonces tú tienes que encontrar dos números A y B... Que yo pueda multiplicarlo. Por los vector y me dé el otro. Entonces. ¿Qué hago? Con un vector... Pongo la A. Pongo el vector U. Pongo la B y pongo el vector V. ¿Vale? Estáis bien, ¿no? Y ahora empieza a operar. Un número por un vector E. Multiplicar ese número por cada una de las componentes del vector. Y aquí sería B, 0, menos 3B. ¿Vale? Ahora sumo estos dos. Queda 2A más B, menos A, y menos 3B. ¿Vale? Entonces queda algo raro porque quedan tres ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Queda que 2A más B tiene que ser 3. Pero también que menos 2 tiene que ser menos A. Menos A tiene que ser menos 2. Y menos 3B igual a 3. ¿Qué hago? Pues me elijo dos, que son las más fáciles. Me queda que A es igual a 2. Y que B es igual a menos 1. Y cuando tengo esto. Tengo que comprobar que la otra lo cumple. Si la otra lo cumple, bien. ¿Que no lo cumple? Pues no se puede. No se tiene por qué poder. ¿Vale? Puede ser que no se pueda. Y efectivamente da 3, así que sí. Y los vectores son, los números que estoy buscando son 2 y menos 1. Y los vectores son, los números que están en la parte de 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 la parte Gracias.